con este mensaje que viene del programa médico en casa para ustedes de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos que nos acompañan por Fides TV Y necesitamos hacer lo que decía Ricardo hace un momento Las 12 uvas, la tradición, que no falte en su hogar Que ustedes puedan estar siempre unidos con su familia Y que las 12 uvas signifiquen ante todo unidad Que signifiquen salud para los bolivianos Y que signifique la hermandad que tenemos que tener Todos los que tenemos que ver con salud Odontólogos, bioquímicos, nutricionistas, enfermeras El trabajador, aquel trabajador, aquel camillero Aquel guardia que está en los hospitales Ricardo, creo que ellos tienen que sentirse totalmente en equipo Y tenemos que trabajar Lo que queremos trabajar el próximo año Ricardo Es que ya no haya malos tratos en los hospitales Y ese va a ser algo que vamos a encaminar como colegio médico Es así Lucho, yo pienso que los hospitales son centros de rehabilitación Son centros de curación para las personas Y que se los debe tratar muy bien Tener calidez, calidad en todos los hospitales Centros médicos, hospitalarios Y este brindes es para justamente aquellos Todos amigos que trabajan en hospitales Conjuntamente el colegio médico En este caso el directorio Yo estoy comiendo las uvas para ver si ojalá Que el 2014 podamos hacer la cumbre de salud Ojalá que se lleve a cabo una cumbre de salud Que tanto espera la población Y que no sea solamente las 8 horas Que quieran poner las autoridades Sino que sea algo que la población tenga Mayores hospitales, mayores recursos humanos Y que tenga profesionales formados en todas las especialidades Eso es lo más importante Yo creo que muy aparte de las 8 horas Está mejorar la infraestructura Las condiciones de trabajo De los profesionales en salud Es por eso que esperamos Que este año 2014 Sea aventura, dicha y prosperidad Para la salud en Bolivia Un agradecimiento especial Para los camaraderos que están acá Que hacen que todo esto sea posible Un aplauso fuerte para ellos Un aplauso para Controles Controles central Muchísimas gracias por estar con nosotros Un aplauso para los que están Tras de cámaras Que es parte del equipo del colegio médico Para Gomer Tindo Para la señora Flor Para Luchito Para Magalí que nos anda hablando Por el micrófono Todo lo que tenemos que hacer Ella es la que nos da Todas las indicaciones Y especialmente para las secretarias Y todo el personal del colegio médico Muchísimas gracias por estar con nosotros Y acompañarnos en esta gestión Es así Lucho Nos tenemos que despedir ya En realidad Este es el último programa Que tenemos acá En Fides TV Esperemos que el 2014 Volvamos con las pilas nuevas Con las pilas cargadas Para ofrecer a toda la población A toda la población de La Paz El Alto Mayor, digamos Enfoque hacia las enfermedades Mayor educación Mayor orientación Y sobre todo Lo que siempre ha mencionado El colegio médico Dar mayor calidad Y calidez a toda la población En cuanto se refiere a salud Es así Lucho Si efectivamente Estamos tan felices Quiero que pasen Magalí Quiero que pasen Gumercino Todos para que estemos Todos en familia Luchito No pueden pasar los camarones Tal vez un ratito Si pueden dejar ahí sus cámaras Pero agradecerse a todos ustedes A cada uno de ustedes En sus familias Este es el equipo del colegio médico Que trabaja por ustedes día a día Todo este equipo Es el que nos acompaña Yo quiero agradecerles mucho Por confiar En el presidente Por confiar En Ricardo Que es parte de la directiva Y quisiera decirles Mil felicidades Que el 2014 Sea un año De mucha prosperidad De mucha aventura Para todos ustedes Ante todo Que los conflictos Se dejen Y que estemos El próximo año Ahorro con ustedes Felicidades Salud Salud Las uvas Me dejó Una chiquita luna Una chiquita luna Lleva a mi maquita luna Buena suena Me dejó Una chiquita luna La chiquita luna Gracias por ver el video